DJ Rodrigo Ella se arreglaba muy alegre para este viernes No se imaginaba que esta vez él no llegaría A buscar a su amor como él ya la tenía acostumbrada Siempre estaba riendo y a sus amigas ella les decía Como me veo hoy para que él me dé mil besos Para que me desnude con su mirada y algo más que eso Un llamado a su casa le ha destrozado el alma y la quebró en un llanto Su novio no era un santo porque él andaba en malos pasos Salía con su moto y su treinta y ocho cruzado en su cintura Para buscar el vento, pasar a mí con ella y estar contentos Le dieron voz de ando, él no les hizo caso y recibió un balazo Ese llamado le rompió el alma y en su casa se perdió la calma Y ese disparo también le dio a ella en el corazón Y ahora llora a ella, llora su alma con mucha pena Y ahora llora a ella porque esta noche se le apagó su estrella Y ahora llora a ella y perdió su amor Y ahora llora a ella porque esta noche se le apagó su estrella Y perdió su amor Yo me he dado cuenta que íntimas con otros Fuera de nosotros, fuera de tu hogar A una vieja menta, tal cual lo presiento Pero es un tormento tener que aguantar Los niños desean salir con mamita Pero tú prefieres a ese señor Que es solo un amante Que quiere tu cuerpo Como un pasatiempo Te usa y se va Esposa y madre pero hoy mujer Mujer y amante Termina cuanto antes Con relación con él Con relación con él Pero tus labios siempre Labios siempre que tardes sin pintados Cuando tú enamorado te dejas regresar Cuando tú enamorado te dejas regresar Para el chinito Para el chinito Para el chinito Para Fede Para Fedo Para Luca Para la gente de barrio Para Palito La gente de Arbolio y Pebe Para el Seba Para José Para el hambre Para el Luca Para el mar Para el mar Para el mar Para el mar ¿Por qué estarás? Porque no puedo estar Acompañándote en este momento De pronto se acercó el carcelero Y de mis ojos todo el sufrimiento Allí donde solo hay segundos para decidir Quiso que por un rato nos juguemos Mercado de la basura A Juan Luchero Me llevo hasta el hospital Donde te estabas pariendo Visita fantasma Visita fantasma Hoy estoy contigo Gracias a este guardia Visita fantasma Visita fantasma Película insolita Sin premio ni fama Visita fantasma Visita fantasma Aquí está mi mano La fuerza con la Empuja y convierte en madre Ese cuerpo de niña Vamos que se hace tarde Yo soy usted Ese que va por las noches Cantando con el corazón Yo soy usted Ese que cuenta las cosas que tiene En una canción Yo soy usted Ese que vive luchando en la vida Por ser como usted Yo soy usted Y aunque me vista con otros colores Sufrimos dolores por la misma piel Yo soy usted Ese que un día salió desde abajo Y quiso cantar Y comprendió que arriba o abajo El hombre es igual Y que la mano tendida Es pan que la vida hay que dar Yo soy usted Ese que va por las calles Contando su forma de ser Y que le gusta mirar las vidrieras Tomar un café Y que se entrega de cuerpo entero Por una mujer Por eso mi amigo Yo soy como usted Por eso mi amigo Yo soy como usted Adrenalina pura Voy a cumplir 50 años Cantando cuarteto Desde chiquito hasta la muerte Por eso yo soy como todos Tengo la carga Para Bruno, barro de Genera Para Brasil, para Brasil Y a Perú Para Loco, para Brasil Para Ladrillo Para Luchas, para Luis Pablo Ven a su floreo Para Luchas, para el barro de Gana Yo sé que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenza esta pura realidad Al ritmo nuestro no lo van a sepultar Porque es muy puro, tiene estilo natural Y despedimos con orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba nos vio Y desde entonces late en mi corazón Y lo percibe una nueva generación Buenos Aires Tiene tango Y la Rioja Con la Chaya Los salteños Con la Zamba En corriente Llámame El Santiago Del Estero Gozan de La Chacarera Atención Y nosotros Los cordobeses Cuartete a Mastamore Ahí va a todos Al Tunga, Tunga, Tunga No lo van a sepultar El ritmo del Cuarteto Nunca, nunca morirá Al Tunga, Tunga, Tunga No lo van a sepultar El ritmo del Cuarteto Nunca, nunca morirá No, no, no Nunca morirá No, no, no Será siempre inmortal Sí, sí, sí Siempre vivirá Sí, sí, sí Te lo puedo asegurar Opa El Cuarteto Es la esencia De los cordobeses Y ahora De todo el país Ahí va A Medino Acosta Los campeones de los seis La ochocienta De San Francisco La ochociento La ochociento Ah Desde el día en que tú llegaste a mí, empecé a vivir por ti y a tu manera Me perdí en ese infierno de amor fatal, ya que tú me invitas a perderme más Me persigues como una obsesión, todo el tiempo estoy pensando en volverte a amar Como un loco que está fuera de la realidad, dejo todo por tenerte un poco más Llévame contigo a ese lugar, tan deseado, prohibido y excitante A ver de paso, quiero apagar toda la sed que hay en mis labios En esa boca tuya que tanto ha besado, y emborracharme del veneno que me ha dado A ver de paso, yo sé que siempre tú serás, a ver de paso Pero tal bien que te vayas de mi lado, quiero morir pero de amor Entre tus brazos ¡Ay! ¡Qué paso! ¡Ay! ¡Qué paso! La conocí una tarde, apareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños, ella es la niña de mi vida Quisiera ser la sombra, que la acompaña noche y día Me muero por ella, pero no sé cómo decirle Que la quiero Me muero por ella, y atrás del aire que respira tengo celos Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es un sueño, quisiera verlo en su realidad Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es un sueño, quisiera verlo en su realidad Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará 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 Sabía bien, que seguido tus pasos yo te iba a descubrir Sabía bien, que tú me mentirías y fingí que te creí Sabía bien, que con él te encontrabas para reírte de mí Ahora sé, que hasta la madrugada él no te deja venir Aquella noche, aquella noche yo te di una cita Para que fueras conmigo a una fiesta Pero ayer te di una gran sorpresa Porque a mi fiesta privada no eras tú La única invitada Con ella tu mejor, tu mejor amiga Aquí me ves haciéndole el amor querida Con ella desde ahora tu peor enemiga Perdón por devolverte tanto amor mi vida Con ella tu mejor, tu mejor amiga Me tuve que vengar por lo que tú me hacías Si yo aprendí de ti, que fácil se lastima Y fácil se traiciona y fácil se castiga Pero difícil es, no olvides esta cita ¡Suscríbete! 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 Estazo de su celda, diciendo aquella carta La que su hijo envió Le dice que le extraña y que ha llorado mucho Y le ha pedido a Dios Le piden ese ruego que le diga a su hijo Su hijo el buen pastor Que la suelte a su madre porque la tiene presa Si es el hijo de Dios Lo que pasó, lleva un paquete como todos los días Y en una esquina que ella no presentía Agazapada esperaba la justicia Y que la llevó y así quedó su familia destruida Ella sabía que eso no era la gloria Pero jamás pensó que le iba a pasar Ella me obliga a ser un loco más Me hace perder, me hace estradiar Me mira con sus ojos, se pone cerca mío Y empiezo a desvarear Ella me obliga casi a delirar Mis pensamientos no conseguirán Cuando me toca hiervo Ella sabe de sobra que me enloquecerá Locura, locura, locura total de amor Sé que esta dulce tortura No tiene remedio ni cura Ay locura Que me quita la razón Es tan feliz mi locura Que todo el tiempo me dura Locura 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 total Locura Locura Me dice que no debo salir Porque a partir de las diez Hay que tener cuidado Me dice que te llame al llegar Pretendiendo saber con quien he estado Criticas mi manera de ser La forma de vestir Y mi trabajo A ver si de una vez te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta insistir Y en controlar Todos mis pasos Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú Y tú Y tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Perdona si te hago daño Tengo que decirte Que hemos acabado Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho Siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar La misma historia de siempre Lo siento No aguanto más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo Para darte cuenta Que soy hombre de la noche Voy de aquí pa' allá No tengo fronteras Te dije bien Como era Y no quisiste escuchar Y no quisiste escuchar Cada cual Quiere su estrella Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo Y con el tiempo otro amor tendrás Busco otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu ilusión Pero yo ya no puedo romper tu ilusión Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Y con el tiempo otro amor tendrás Busco otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu ilusión Compañeros de la infancia De salidas y de bar Amigos inseparables Ante todos los errores Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Parezcamos dos extraños Y que todos los vividos Se perdieran en la ser Que en esta noche de tragos Ya firmamos nuestro pacto Una jugada mortal Apostando a la mujer A la cual todos amamos Lureta rusa para dos Se va girando el tambor De una pistola asesina Lureta rusa para dos Con martillas con homas Que uno se queda sin vida Lureta rusa para dos Carado se cae en el amor Carado se cae en la vida Lureta rusa para dos No hay trance para jugar En la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare la muerte Para que no se repita A toda la juventud Quiere darle su mensaje Este hombre hizo mala historia Que ella nunca aceptará Que por creerse más macho Y por una estupidez Perdió a su mejor amigo Lo envolvió en su ataúd Y no lo volverá a ver Lureta rusa para dos Se va girando el tambor De una pistola asesina Lureta rusa para dos Dos partillas o no más Y uno se queda sin vida Lureta rusa para dos Carado se cae en el amor Carado se cae en la vida Lureta rusa para dos Lureta rusa para dos Cuéntanse para jugar En la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare la muerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare la muerte DJ Rodrigo